El llanto de la vida Que cubre tu cara Que calma la rabia Un camino de espinas Mañana Ya nada Será Igual Mañana Ya nada Será Igual 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 Sonrisa la esperanza Que se apaga Y se olvida Para siempre No volverán a hacer El odio Que inunda la mente Los mira de frente Te mira de frente Mañana Ya nada Será Igual Mañana Ya nada Será Igual 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 Hoy que manda, si tienes la razón, ni ya no hay solución, pienso Hoy que manda, si tienes la razón, ni ya no hay salvación, pienso, 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 pienso Mañana, la nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada, casi provider 4 meses Seguir Yями Segunda Gracias.